En plena era de las tecnologías de la información aumenta la demanda de litio, el metal clave en la producción de baterías para diferentes dispositivos como móviles o vehículos eléctricos. México es uno de los países con mayores yacimientos de este recurso y muchas empresas extranjeras ya se han mostrado interesadas en su explotación. Sin embargo, el gobierno mexicano enfoca con calma la entrada de capital extranjero en esta esfera. De hecho, contempla la posibilidad de nacionalizar la producción de litio. Ni para China, ni para Rusia, ni para Estados Unidos. El litio es de México. México es el mayor productor mundial de plata y es uno de los 10 mayores productores de oro, cobre, plomo y zinc. Actualmente, hay más de 24 mil concesiones mineras otorgadas a empresas canadienses, estadounidenses y mexicanas. En México, hay un yacimiento de litio más grande del mundo que abarca los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Dos empresas son las que tienen concesión para explotarlo, la empresa china, Ganfen Lithium y la empresa británica, Bacanora Lithium. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, México tiene reservas comprobadas por 1.7 millones de toneladas de litio tan solo en el estado de Sonora. Aunque empresas como la inglesa Bacanora Lithium, que ya se encuentran explotando yacimientos en el país, aseguran que las reservas podrían alcanzar hasta 4.3 millones de toneladas. Esto pone a México en el noveno lugar mundial en reservas del mineral, cuyo primer lugar es ocupado por Bolivia con más de 21 millones de toneladas de reservas. Pero hace unos días se reveló algo nuevo. De acuerdo con estimaciones del Servicio Geológico Mexicano, hay yacimiento de litio en localidades de al menos 18 estados de la República Mexicana. Es decir, en más de la mitad de las entidades mexicanas, es posible hallar este mineral llamado hacer el petróleo del futuro por su importancia en la movilidad de los autos eléctricos. Con esto, México se convertirá en el primer país del mundo con mayor litio en su territorio. Por esto mismo, los países poderosos como Rusia, Estados Unidos, quieren adueñarse de estos grandes yacimientos de litio en el suelo mexicano. El litio es un mineral ligero que arde en contacto con el agua y es utilizado para fabricar cerámica y medicamentos antidepresivos. Es un insumo básico en la industria nuclear y, sobre todo, se ha vuelto esencial en la producción de baterías de celular, computadoras, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Entre el año 2014 y 2018, los precios de litio se dispararon un 156% de los 6.690 dólares la tonelada, subió hasta un máximo histórico de 17.000 dólares en el 2018. Si bien la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia ha impactado en el mercado, el precio se encuentra actualmente en torno a los 7.500 dólares y se prevé que la demanda siga creciendo de la mano de la industria tecnológica. Datos de la agencia gubernamental indican que los estados que tienen presencia este mineral son La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se creará una empresa de la nación para la explotación de litio, esto debido a que no se trata de un mineral como el oro, la plata o el cobre, sino de un recurso estratégico como lo ha sido el petróleo durante décadas. Lo anterior se suma a declaraciones previas hechas por Flor de María Hart, directora del Servicio Geológico Mexicano, y con Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, respecto a una compañía estatal con dichos fines. En octubre pasado, la directora del Servicio Geológico Mexicano reveló que el gobierno invertirá en los siguientes dos años 55 millones de pesos en la exploración de litio, esto con miras a encontrar un yacimiento económicamente viable en alguna de las localidades en las que el organismo ha encontrado presencia. Parte de dichos recursos fueron aprobados para este año. En el presupuesto de egresos de la Federación 2022, se registra un monto de 34 millones, etiquetados para el estudio de 82 localidades con litio en México, para definir si son económicamente viables. Dicha cifra representa más de la mitad de los recursos totales aprobados para el Servicio Geológico Mexicano. Según datos del Servicio Geológico Mexicano, Sonora es la entidad del país con mayor número de localidades con presencia de litio. Dado que son 13, entre ellas se encuentra Bacandeguachi, lugar donde Bacanora Litium controla el sitio con mayor potencial del país. El proyecto de Sonora ha sido catalogado como el yacimiento con las mayores reservas del mundo y de acuerdo con estimaciones de Bacanora, en su primera etapa de producción generará 15.000 toneladas de litio al año, mientras que en una segunda alcanzará las 35.000 toneladas anuales. Los otros estados con mayores localidades donde se ha localizado litio son el estado de Puebla, con 12 localidades, seguido por Oaxaca, con 9, Nuevo León, con 8, Durango, con 7, Chihuahua, 5, Tamaulipas, 5, el estado de Coahuila, con 3, Guanajuato, con 3, Hidalgo y Jalisco, con 3. También se encuentra el estado de San Luis Potosí y Zacatecas, con 3 localidades. El estado de Chiapas, Michoacán, Morelia, Sinaloa y Veracruz, solamente con una localidad con presencia de litio. Ante este descubrimiento de litio en varios estados del territorio mexicano, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manda un mensaje duro y contundente a todas aquellas empresas que quieren adueñarse de este mineral en México. ¡Veamos! Acaba de darse el caso de que ese instituto autónomo, entre comillas, porque son autónomos del pueblo, no del dinero, o de los hombres del dinero, de los potentados, permitió que una empresa china comprara la concesión de la empresa minera de Bacanora en Sonora, donde hay litio. Imagínense, cuando estamos planteando que el litio es de México y que es un mineral estratégico. el litio el litio el litio no va a ser ni para China, ni para Rusia, ni para Estados Unidos. El litio es de México. Pero miren a lo que llegan estas instituciones creadas durante el periodo neoliberal. Ahora resulta que tienen más poder que el Ejecutivo y que pueden entregar bienes estratégicos a extranjeros y nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos estratégicos. ¿Dónde queda? Esto acaba de pasar hace un mes antes de que terminara o está por terminar la presidenta que es supuestamente muy recta y muy estricta. El grupo ¿quiénes son? ¿Quién sabe? ¿Cuándo crearon esto? Lo montaron en paralelo a las llamadas reformas estructurales porque el propósito era saquear y que se perdiera por completo la soberanía del país. ¿Cómo el litio se va a entregar a potencias extranjeras? No sólo es porque pertenece a México ¿cómo nos vamos a meter nosotros en una guerra comercial? porque no estamos hablando del carbón es litio ¿para qué nos metimos nosotros en eso? Claro que ya hubo reclamo de Estados Unidos porque ellos pues traen diferencias comerciales comerciales nosotros no queremos confrontación con nadie y defender lo nuestro y ser autónomos porque no nos conviene pero eso es lo que han hecho estos órganos autónomos o sea todo el modelo que implementaron para el saqueo para someter al gobierno de México de México Gracias por ver el video.